Una tarde pensativo me encontraba Donde las aves se paseaban divertidas Una tarde pensativo me encontraba Donde las aves se paseaban divertidas La viajerita que cerca de mí pasaba Al verme triste se acercó muy condolida Se puso a preguntarme qué sientes en el alma Yo quiero que me cuentes de tu vida Yo al oírla me puse a llorar Sus palabras me hicieron hablar Yo al oírla me puse a llorar Sus palabras me hicieron hablar Estoy pensando porque mi alma necesita Un buen destino para cambiar en la vida Estoy pensando porque mi alma necesita Un buen destino para cambiar en la vida No eres tan triste como tú te lo imaginas Hazte de cargo que yo soy la viajerita Soy la que da consejos a un alma entristecida Para que eches olvido a la desdicha Esta frase yo te dejaré En desdicha no debemos creer Esta frase yo te dejaré En desdicha no debemos creer No te dejaré No te dejaré No te dejaré La viajerita La viajerita se detuvo en su camino A consolar mi alma que anda triste y sola Me dijo su alma que de pena y obra Debe salir a buscar un buen destino La viajerita soy la gran consoladora Que salgo a consolar los afligidos Esta frase yo te dejaré Esta frase te vengo a decir Dios no manda un modo de vivir Esta frase te vengo a decir Dios no manda un modo de vivir Al despedirse la viajera de mi lado En el momento quise seguir detrás de ella Y al recordar la frase de esa viajera Mi corazón convencido se ha quedado Yo no podré olvidar todo lo que ha pasado Toda la tierna fe la tengo en ella La viajera dejó para mí Un recuerdo para yo vivir La viajera dejó para mí Un recuerdo para yo vivir La viajera dejó para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video